Que a nivel de los liderazgos, digamos, nacionales, importantes, la gente no quiere trabajar, está muy cansada, porque estoy viendo que realmente esto no va a funcionar, no funciona así. A la hora de conseguir el dinero para hacer cosas, como contado, con la mitad, los dedos de una mano, ¿verdad? Y estamos tratando de fingir ante Nicaragua de que le estamos haciendo huevos, la verdad es que ya está todo el mundo colgando los guantes, ¿verdad? Y yo he tratado de ser muy discreto, muy cuidadoso, no le he querido contar a nadie esto que está pasando, pero la verdad es que el desgaste económico es inmenso, no está apoyando económicamente prácticamente nadie, y entonces implica que uno tiene que estar solventando económicamente para poder sobrevivir. Quiero, como equipo íntimo, primero decirles que lo que está pasando acá es que yo voy a tener una conversación muy seria con varias gente pronto y decirles bueno, decidase qué va a pasar acá, pues, ¿verdad? Porque cuando se construyó la vocería colectiva, la vocería de Monteverde, era precisamente para ver cómo se podía jalar la carreta de manera más conjunta, ¿verdad? Porque Monteverde no se está moviendo como se debería estar moviendo, los otros espacios no han estado a la altura, son espacios muy dispersos, no tiene acceso internacional, un desgaste también de la imagen pública, cosa que me traería sin cuidado, si no fuera por el hecho de que ese desgaste realmente va a ser un desgaste colectivamente autista, pues, en este caso, a quien está asumiendo un liderazgo un poco más importante. Entonces, en la medida que yo quiero sumar a gente, voy a estar aquí, estamos en una llamada muy confidencial, sumamos a Medardo, y a Medardo, con todo el niño del mundo, pues, lo sumas, pero tenés que comprarle en el boleto aéreo, y rotas el aerosuerto, y si vas a escribir un correo, vas a escribirle el correo, pues, tampoco es. O sea, estoy diciendo cosas muy confidenciales, pues, cuando uno quiere sumar un liderazgo, es para que te ayude, ¿verdad? Y Medardo lo quiero mucho, ¿verdad? Pero también implica, pues, que gente que no viene con el pan de bajo el brazo. Sumas a Juan Sebastián, y Juan, este, no acepta ser segundo de nadie, tenés que estarle también, tendiendo la alfombra roja para que pueda trabajar. Después quieres trabajar con la otra gente, con, por ejemplo, la infraestructura que puede tener Tamara, que puede tener Violeta Granera, y ustedes saben quiénes están detrás de todas ellas. Pero como estratega, estoy obligado a mencionar en este espacio muy confidencial, de que, con todo el cariño inmenso que le puedo tener a todas las personas, pues, tenemos que ver lo que está pasando en la mesa de concertación, en el grupo de Erick Martínez, con la mesa de la, de la, de ahora, con este otro grupo de Miguel López, y entonces, o sea, y todo el mundo quiere, y sin mencionar, obviamente, a plataformas más cercanas con las que tenemos relación, como pudo, de verdad, estamos en un tremendo impase, al punto tal de que ya hay recomendaciones a más alto nivel, de bajarle el gas, de que los liderazgos importantes nos concentremos en nuestro autocuido, que nos concentremos en la recuperación de nuestra, de nuestro oxígeno económico y familiar, y en tratar de llevar las cosas a un ritmo de estilo. BPM Noticias.